y veamos cómo se preparan otras ciudades a propósito de este feriado. 17.000 efectivos entre policías, militares, agentes de la ATM y la CTE estarán a cargo de la seguridad en la provincia de Guayas durante el feriado en terminales terrestres, balnearios y cementerios. El gobernador Francesco Tabaki resaltó que hasta la fecha se han detenido a 10.350 sujetos por diversos delitos. Una provincia blindada contra el AMPA promete el gobernador pondrán a más de 13.000 policías, mil militares y 2.600 agentes de la ATM y la CTE. Playas, balnearios, terminales terrestres, en los cinco terminales terrestres de la provincia de Guayas y en nueve de los peajes los más transitados. La policía precisó que estarán en los espacios de afluencia masiva desde centros comerciales hasta los cementerios. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para tomar estas medidas preventivas y acoger todo lo que es el portafolio de servicios de la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de inconvenientes y trabajar en conjunto. No descuidarán, sin embargo, los puntos críticos afirman. Contamos en la zona de Guayas con 2.895 servidores policiales de los tres subsistemas el preventivo, el de investigación y el de inteligencia. En materia de tránsito informaron que el año pasado salieron más de 70.000 vehículos. Por el viaje Chongong, que es un número considerable, estamos previendo que pueda ser que en este año, 2023, puedan salir cerca de 80.000 vehículos. La idea, dicen, es que los turistas puedan caminar tranquilos, a cualquier hora. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar.